Que Arda Guller decidió rechazar la oferta del Barça, que también el Barça andaba detrás, por su inestabilidad económica e institucional. Es decir, que fue el único jugador que tuvo dos dedos de frente y dijo ¿Cómo me voy a ir a un club que está en la quiebra, en bancarrota, que no tiene futuro, que no gana ni a las tabas y que lógicamente no me va a dar lo que yo necesito que es jugar? ¿Me entendéis? Y sobre todo no tiene futuro, porque al final un chaval como Arda Guller lo que te mira es el futuro del club, ¿me entendéis? O sea, Arda Guller no puede estar pensando en las musarañas Oye, me voy a ir aquí al Barça porque me pagan bien, me pagan un buen salario y ya está, no, o sea Ah, mirad, lo que os he comentado antes de Grifols, ¿veis que está siendo trending en España? Grifols, andados al loro si tenéis acciones, que puede ser un despelote mañana, ¿eh? Puede ser un despelote Entonces, bueno, pues, bueno, puede ser un despelote como es el Barça, exactamente igual Entonces, claro, cuando él ve que todo lo que le viene, ¿vale? Del FC Barcelona a nivel de propuesta, contrato, todo este tipo de cosas Él ve la situación del Barça y dice, oye, pero vamos a ver Debéis dinero, no podéis inscribir a jugadores ¿A dónde voy a ir yo? Al Barcelona Y automáticamente rechaza la idea Rechaza la idea y no va Y prefiere ir al Real Madrid Prefiere venir al Real Madrid porque sabe que aquí tiene Tiene proyecto, tiene futuro, tiene absolutamente todo Tiene absolutamente todo En Camart Inviertes en Bolsa Jota Lo solía hacer, estuve Como seis años ahí muy metido Y bueno, la verdad es que gané dinerillo también Pero honestamente Cuando me fui a Estados Unidos Vi mejores opciones De mover el dinero que tenía Y bueno, pues la verdad es que lo dejé Lo dejé seriamente Pues yo diría que en 2017 O algo así Sí Estaba muy puesto Leía estados financieros Me encantaba Absolutamente todo Pero al final la verdad es que vi otras opciones Un poco más Como me dediqué a esto también más al 100% Cuando invertía solo tenía un trabajo Ahora ya con este trabajo, por ejemplo Que bueno, pues para mí es más rentable Lógicamente Y es más interesante Y me gusta más Pues la verdad es que lo dejé de lado Lo dejé de lado Pero bueno, todavía sigo ahí un poco siempre conectado Me gustan un poco los datos macroeconómicos también Cómo afectan Pues a nuestro bolsillo A la inversión y a todo esto Claro, hombre Hay que estar siempre puesto en este tipo de cosas Exacto Ron G ¿Por qué nunca te juntas en directos con otros youtubers? Pues la verdad es que tampoco soy muy de Ni me invitan Ni invito Entonces Me gusta ir un poco por libre O sea, yo respeto a todo el mundo Pero no soy persona de Y ya ves tú que es como pegarme un tiro en el pie Porque una de las maneras de crecer en YouTube Es la sinergia Que produce el colaborar con otros youtubers O sea, por ejemplo Fijaos Un ejemplo un poco extremo Cuando No sé si lo visteis Cuando chocaron Por primera vez Iñaki Angulo Y Mr. Seitan Se dispararon Los suscriptores que tenían O sea, fue cuando Pum Pegaron un despegue Espectacular Y al final No fue una colaboración Evidentemente Pero aquí en YouTube Todos sabemos que Cómo se ganan los suscriptores ¿Vale? O sea Generando movidas con otros Youtubers o no youtubers Tirando mierda Esencialmente es como Vas más rápido ¿Vale? Entonces yo que me he mantenido Siempre en una línea Un poco Alejada Quizá porque Por mi edad Quizá porque No soy de esta generación A mí lo de YouTube Me llegó un poco en el descuento Pues de alguna manera Como que tampoco he tenido Me da pereza Me da pereza Meterme en rollos Con otros youtubers Y me da pereza También colaborar Porque al final He colaborado con algunos Con Miguel Serrano Lo he hecho ¿Con quién más? Con Ramón También estuvo por el canal Con Ramos Neira Y luego con otro No recuerdo con quién más Pero bueno El caso es que tampoco Ni yo soy de entrevistas Ni soy tampoco De hacer club de amigos Ni O sea Me llevo bien con todo el mundo Todo correcto Respeto a todo el mundo Y se acabó Yo hago lo mío Y fuera Ronge Decía tipo tertulia Con Angulo Si no Ramón No sé Es que lo que tengo que decir Lo digo en mis vídeos Lo digo en mis vídeos O en el directo O lo que sea A mí me gusta Que Que seáis más vosotros Los protagonistas Más que yo ¿Lo entendéis? Entonces tampoco Me llama mucho Ni me ha llamado mucho Ni me he dejado yo Caer por Colaboraciones ¿Me entendéis? Con Guijarro De vez en cuando También ha venido Porque bueno Porque bueno También él quería comentarlo Y tal y cual Pero ahora La verdad es que Llevo un tiempo sin venir Es que Soy muy Soy muy perezoso ¿Vale? Para andar haciendo Colaboraciones Y historias Soy Y Y